Presta atención a lo siguiente, pues se trata de una gran injusticia de la que quizás no te enteraste, y no es del todo tu culpa. Los medios de información no han hablado demasiado al respecto, pero ahora te lo cuento. Resulta que el año pasado, se llevó a cabo la edición número 95 de los premios Oscar, el 12 de marzo. Sin embargo, en esta ceremonia dedican un espacio llamado In Memoriam, en el cual aparecen y se recuerdan a los artistas fallecidos recientemente, y no solo a los de Estados Unidos, sino a nivel internacional. En la ceremonia del año pasado, muchas personas en México se molestaron, ya que no se mencionó a Ignacio López Tarso, pero, al parecer, esto estaba relativamente justificado, ya que Don Ignacio había fallecido un día antes de la ceremonia, por lo que quizás no se habría tenido el tiempo para incluirlo, por lo que muchos pensaron que quizás para la ceremonia del próximo año, es decir, este, sí sería incluido, pues, ¿cómo no recordar a uno de los más grandes actores a nivel internacional quien prácticamente dedicó hasta su último respiro a esta industria? Pues finalmente el momento de la verdad llegó, y la ceremonia de hace días, al iniciar el segmento en cuestión, y comenzar a ver las fotografías de los artistas fallecidos, nuevamente, no incluyeron al mexicano Ignacio López Tarso, lo cual generó una gran molestia, y una ola de críticas y reclamos en redes sociales, pues el año pasado muchos pensamos que se trató de un error, o de una falta de tiempo, pero en esta edición, sin ninguna justificación, no se le tomó en cuenta de nuevo. Tan grande fue el reclamo social que, incluso en la red social Twitter, se volvió tendencia a este tema, al grado que la familia de Don Ignacio se enteró, y emitió un comunicado público expresando lo siguiente, Un agradecimiento entrañable a todos aquellos que manifestaron su molestia, porque a un año de su fallecimiento, Ignacio López Tarso no haya sido mencionado en el In Memoriam de la entrega de los premios Oscar, no solamente tenía los méritos actorales para ser incluido, solo por la nominación de la película Macario a película extranjera lo hubiera valido, sino que además de todo fue miembro de la academia, con derecho a voto, una falta totalmente injustificada que, sin duda, deja a esta institución cinematográfica en un mal lugar, no solo por la falta de criterio, sino por el menosprecio que eso representa. No obstante, en el seno de la familia nos da mucha alegría que tantos y tantos mexicanos hayan levantado la voz para criticar ese acto inadmisible, pero que, al mismo tiempo, demostraran un cariño profundo y un reconocimiento por nuestro abuelo, padre y bisabuelo. Él estaría profundamente agradecido y conmovido por esta demostración tan amorosa de solidaridad. Es bueno saber que su trabajo, su obra, su comportamiento ejemplar, hayan permeado en la sociedad mexicana que salió a dar la batalla en su nombre. Los abrazamos y los queremos, pero también nos compromete a resguardar su legado. Por otro lado, su hijo, el actor Juan Ignacio Aranda, comentó que estaba molesto y declaró lo siguiente. Todo mundo esperábamos, yo lo esperaba. Estaba con mi celular grabando el momento en el que iba a salir mi papá, y no lo vi. ¿Qué opinas sobre este hecho? Déjame saber tus comentarios y apúyame con tu pulgar arriba y compartiendo este video. Así me ayudas con la plataforma para que más personas conozcan las historias del cine mexicano. Muchas gracias. 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 Gracias.